Bueno, acá estamos con lo que nos escuchó, ¿no? Por suerte, Pellegrino, los técnicos, está bárbaro que nos empiecen a escuchar un poquito para ver cuántas pelotudeces y cuántas giladas decimos y cuántas cosas por ahí correctas, que por ahí no son muchas, pero son efectivas, podemos tratar de decir, ¿no? Bueno, lo que yo creo, lo que yo creo, Pellegrino nos escuchó y nos dio bastante bola, porque le dijimos, mira, fue el último partido del Rosito Rodríguez como titular lo borra, ya era un grito cantado, ¿no? Lo venían gritando bastante, pero dijimos, tenés que poner uno por afuera, un mediocampista por afuera lo pone a Drupi Gómez, tendría que volver Jesús Méndez, está en duda si vuelve Jesús Méndez, porque necesita el temperamento de Jesús Méndez y que Jesús Méndez se meta el chip competencia en la cabeza, ¿sí? Como que ya hace rato que los amistosos dejaron de jugar y están jugando por los puntos, y dijimos, tienen que jugar Germán Deniz y Viruta Vera. Si juegan esos jugadores, nos escuchó prácticamente todo, nada más que nosotros le dijimos, mira que Pellegrino, por ahí, ya está marcando su sentencia en Independiente, está muy bajo el nivel, en los manos a manos pierde todos, y deberías poner Aguilera, Aguilera parece que todavía no está en consideración, pero bueno, quizás es una cuestión de fechas, o por ahí con el cambio en la mitad de cancha, con Drupi Gómez por derecha, con Jesús Méndez en el medio nuevamente, por ahí está un poquito más respaldado el marcador central, ¿no? Pero los cambios claves los hizo. Campaña, veremos cómo ataja, yo lo vi en varios partidos, varios partidos no, lo vi en toda Copa Internacionales, Sudamericana y Libertadores, los que lo vi en los partidos de Defensor Sporting cuando jugó contra equipos argentinos, no voy a decir que tampoco lo seguía Martín Campaña como el gran arquero promesa de Sudamérica, ¿no? Digo la posta, lo partido que lo vi, y pareció bastante aceptable su nivel, de hecho un poquito más de aceptable, ¿no? Por eso está en un equipo grande como Independiente. Habrá que ver, dicen que en las primeras semanas no convencía el cuerpo técnico, en los últimos 15 días se mató para ganarse el puesto, y de hecho jugaría como titular en esta fecha, en la fecha 6, un partido jodido, ¿eh? Partido jodido en el Libertadores de América a las 9 y media de la noche contra el Sabalero, que viene con dos cachetazos importantísimos, con Godoy Cruz y con Rosario Central. Yo creo que la idea de Darío Franco es volver a ganar justo contra el Independiente, que viene golpeado, pero bueno, ya repito, si juega Jesús Méndez en el medio, si juega Drupi Gómez por derecha, si tiene un partido aceptable, Campaña, juega Viruta Vera con Denis, Independiente yo creo que va a cambiar un pedazo importante, ¿no? Yo creo que Vera y Denis son fundamentales para este Independiente, tienen que jugar los dos sí o sí, que juegue Drupi Gómez es fundamental, que juegue Drupi Gómez 5 puntos, eso te garantiza un centro bien tirado, 5 puntos, ¿eh? Un centro, con un centro Denis y Vera te pueden hacer cualquier cosa, te la pueden cabecear y te la pueden poner contra un palo, te la pueden parar con el pecho y darle de primera, o asistir a algún compañero de cabeza o como sea, son dos muy buenos delanteros que tienen que jugar juntos, porque Vera se tira bastante afuera, yo creo que en algunos momentos también se va a tirar atrás para asistir al tanque, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? También el tanque Denis se va a tirar atrás para asistir a Vera, que es un poquito más rápido, y bueno, sobre todo si están bien asistidos sobre la izquierda con Rigoni, que jugó un buen encuentro con River, y Drupi Gómez por la derecha, si juega como jugaban en Quilmes, o como jugaban en Argentinos Juniors, quédense tranquilos que gana Independiente, para mí. Pero bueno, es una buena noticia para Fútbol Fan, que por lo menos Pelegrino empezó a hacer un par de modificaciones que le habíamos indicado hace cuatro días atrás.